Es palo, es piedra, es fin de camino Es un resto de leña, solitaria y perdida Es trocito de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, la muerte, son lazos, un árbol Es un árbol del campo, un nudo de madera Canga, candela, matita pereira Es la alta de caña, alude en caída Un misterio profundo, eso quiera y no quiera Es el viento soplando, fin de la madera Es la viga, es el barroquista de Jumera Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera De las aguas de mar, esto es el fin de la espera Es pie, es oro, carretera, marina Pajarito en la mano, piedra de tirachinas Es una ave en el cielo, es una ave en la tierra Es arroyo y es fuerte y un poquito de paz Es el fondo del pozo, el final del camino Y en el rostro la sombra de la soledad Es rueda, es cariño Es punta y es funde, es gota, goteando Es cuento y es cuarto Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana y la piedra rodando Es la leña, es el día, es el punto final La botella vacía, un resto de cristal Es proyecto de casa, es el cuerpo en la cara Es el coche atascado, es el barro, es la rama Es sapo, es puro, es paso de rana Un rincón en el campo, a la luz de la mañana Son las aguas de mar, cerrando el verano Promesa de vida de tu corazón Palo, piedra, candelo Perdido, paso, puente rana Es un bello horizonte, una fiebre temprana Son las aguas de mar, cerrando el verano Promesa de vida de tu corazón Promesa de vida de tu corazón Son las aguas de mar, cerrando el verano Promesa de vida de tu corazón